el objetivo de este video tutorial es probar que cuando tenemos una matriz inversible cualquiera podemos obtener la inversa de dicha matriz inversible a partir de la matriz adjunta correcto para comenzar recordamos que si yo tengo una matriz A digamos que A es mi matriz con entradas A de IJ entonces a partir de A puedo obtener una cierta matriz C que es la matriz de cofactores de A la matriz C es simplemente la matriz con entradas C de IJ correcto, nuestra matriz C con entradas C de IJ de tal forma que cada C de IJ está determinado por los cofactores del elemento A de IJ es decir C de IJ es igual que menos 1 a la I más J por el determinante de la matriz de cofactor A de IJ correcto, muy bien, a partir de la matriz de cofactores C definimos lo que es la matriz adjunta de A donde la matriz adjunta de A es igual a la matriz transpuesta de C es decir de la matriz de cofactores transpuesta muy bien, ahora vamos a verificar que este resultado es válido y por qué requerimos que las cosas sean de esta forma vamos a suponer que A es nuestra matriz A de IJ si A es A de IJ vamos a decir que B la adjunta de A, que la vamos a llamar B digamos que tiene entradas B de IJ correcto, donde cada B de IJ es simplemente C de J I ¿por qué? porque adjunta es transpuesta de C ahora, vamos a calcular el producto A por la adjunta de A pues bien, el producto A por la adjunta de A nos va a dar una matriz D donde cada D de IJ lo podemos escribir así como a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N ¿de quién? de A de IK por B de K J vamos a hacer una pausa sobre este término tenemos el término D de IJ vamos a hacer una pausa sobre ello pensando en este término podemos devolvernos un poco al devolvernos un poco recordamos lo siguiente en un video anterior nosotros probamos que si tengo mi matriz A con entradas A de IJ nuevamente y C es la matriz de cofactores de A con entradas C de IJ entonces nosotros probamos que la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de A de RK por C de SK es igual que 0 si S es diferente de R mientras que es igual al determinante de A por la definición si S es igual que R utilizando este hecho con este vemos lo siguiente que la entrada de la matriz D de IJ es igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N ¿de quién? de A de IK multiplicado por C de JK y esto es válido porque recordemos que nuestra definición dice que B de KJ es igual a C de JK que es la definición que tenemos de matriz adjunta y esto nos daría 0 si es diferente de J y determinante de A si igual a J siguiendo estas ideas lo que nosotros tenemos es lo siguiente tendríamos tendríamos lo siguiente que A por la matriz adjunta de A con lo que acabamos de ver es igual al determinante de A en la diagonal y 0 en otros lugares es decir este producto es simplemente una matriz diagonal donde todas las entradas de su diagonal son exactamente el determinante de A pero esto lo podemos escribir así determinante de A que multiplica a 1 1 0 0 es decir este es simplemente el determinante de A por la matriz identidad de orden n ahora hemos dicho que A por la adjunta de A es igual que el determinante de A por la matriz de orden n muy bien ahora pensemos en la siguiente condición nos están diciendo que nuestra matriz es de que tipo es inversible como nuestra matriz es inversible eso nos permite a nosotros garantizar que el determinante de la matriz A es diferente de 0 y esto y esto lo vimos anteriormente recordamos un poco en algunos videos tutoriales nosotros decíamos que si una matriz era inversible su determinante era no nulo también probamos que decir que es inversible equivale a decir que el sistema asociado con la matriz tiene solución única listo ahora el hecho de que el determinante sea diferente de 0 como esto de su número nos permite a nosotros decir que A por la adjunta de A sobre el determinante de A es igual que la matriz identidad de orden n si observamos sobre este término vamos a observar sobre este término con este uniendo esas dos cosas lo que podemos garantizar es lo siguiente que A por la adjunta de A sobre el determinante de A es la identidad eso nos da lugar a afirmar que esta expresión que tenemos aquí es exactamente la matriz inversa de A correcto y es lo que nosotros estábamos buscando probar estábamos buscando probar que si una matriz es inversible su inversa se puede calcular como 1 sobre el determinante de la matriz por la adjunta de la matriz A correcto esto era lo que queríamos ver con este video tutorial en nuestro siguiente video tutorial os traremos algunos ejemplos para cálculo de matrices inversas a partir de la matriz adjunta para cálculo a partir a partir de la matriz